Una carta ajena pa' la gente en Nicaragua Hey, tú sabes que no sé como un poco agua Hey, yo ya el patrón como te luce el tatu Hey, tú tienes el cuerpo como lo tienes los dos Hey, 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 welcome to Colombia Welcome to Cartagena Fist drive number one on the ground Well, I said that Hey, you are the boss, Cartagena, welcome Tú eres el líder porque tú eres el patrón Vacilan las barbas, salgan lo que salga Tú eres el patrón, nosotros tú ha de espada Yo te canto, chico, porque tú eres el jefe Debe que la cartera carga hartos billetes Hey, for Nicaragua, for Nicaragua, for Nicaragua, for Nicaragua Hey, yo ya el patrón, viste que no estamos high Hey, tú eres el dueño pues de la marca Nike Tú sabes que le meto como te luce el picote Hey, pa' todas las nenas, tú eres el patasote Esos zapatos que son bien originales Y tú fucking fucking apa' la turba Tú sabes que yo le meto siempre, le meto a toa Y tiene ese pecho interno y balcón Hey, yo soy rapero que mata rapero Después de matarlo me lo trago en teoría Nadie lo hace como lo hago con el tres joyos Yo te disparo con la gopeta Yo te ametrallo con el fusil Yo te remato, si yo te mato Yo te recojo con la navaja Hey, yo tengo el estilo patate cabrón Se meten conmigo, se pagan mis ojos ¿Qué van a hacer? Los poblones Cuando tú eres el patrón Si tú vas a mí Yo tengo el estilo de llegar a tu madre Sigo metiéndole fuerza a la pista A la sigla, aquí te le meto un bacano Hey, yo soy el rapero Por Nicaragua Por Nicaragua Por Nicaragua Por Nicaragua Ese eres de Nicaragua Tú te manda las tandas Tú tienes más plata que Obama Y que fritanga Ey, oye patrón Viste que en esto se aumenta Vaya voy a los raperos Con el billet de 10.50 Oh, güey Viste que en esto se aumenta